Música No es un paseo lo que vamos a hacer hoy Vamos a ver más bien la percepción que tenemos de cuán iluminado está la calle de cuán seguros nos sentimos nosotros en un trayecto de cuánta actividad sentimos que hay en la calle de cuán libre nos sentimos caminando es decir, en el aspecto del espacio físico por el que caminamos, si está lleno de obstáculos o no y vamos a ver unas cuantas cosas más Música Caminar Caracas de noche es algo prácticamente impensable pero este tipo de recorridos me parece muy importante sobre todo porque uno le ve una cara a la ciudad que normalmente no está a la vista Nos permite observar y observarnos a nosotros mismos dentro de la ciudad Música la mayor parte del trayecto La ciudad se siente agresiva porque está oscura, está llena de obstáculos está a veces llena de basura Cuando cruzamos la calle empiezo a ver las alcabalas y empiezo a ver policías con armas largas que para mí, de todo lo que vimos en este recorrido probablemente fue lo que me resultó más chocante más violento pero fue una mixtura entre agradable y desafiante Música Estamos acostumbrados a ese apuro y a ese miedo continuo y debemos buscar y entender que hay espacios y que tenemos que apropiarnos de esos espacios y darles vida para estar más tranquilos Música Música